Otro capítulo más del Assassin's Creed 4, en el anterior capítulo habíamos pillado un barco de estos portugueses para la sangre que quería el sabio, el pesado del sabio, es muy pesado ese señor, muy borde, muy pesado y siempre va a su bola. Causa y asesinato, vamos a empezar la misión, a saco, venga hombre, ¿cómo es? ¿Puedes sentirlo, Ade? Estamos a punto de saborear el premio más grande. Solo siento el cálido viento en mis orejas, capitán. Hostias, qué barcazo, ¿no? Vamos, hombre, cuando nos hagamos con este tesoro podremos retirarnos, todos nosotros. Ya veremos. ¡Eh, Roberts! Amarramos y nos vemos en tierra. ¿Te han seguido, capitán Kenway? WTF Me pregunto desde hace cuánto. ¡Es Hornigoth! ¡Fal cuerno con ese chaquetero! Ocúpate rápido de tu viejo amigo, capitán, antes de que me arrepienta de ayudarte. Joder, venga vamos a matar al chaquetero. ¡Chaquetero! ¡Eh, pero que me ayuden, ¿no? Piensa con cuidado sobre lo que vas a hacer. ¿Se puede saber por qué rezunfuña esa, Ade? Es Ben Hornigol quien trata de matarnos. Sí, y el traidor merece morir. A ver, espérate. Cuidado, lo siento. ¿El traidor dónde coño está? Tiene que estar por aquí, ¿no? Espero que no sean muchos barcazos estos. No fue el desplazamiento rápido, ¿no? ¡Mierda, chaval! 23 Eso. Los asesinos son mejor. Ahora va a girar el cabrón, ¿no? Ahora va a girar el cabrón. El combate será duro si Hornigol nos obliga a adentrarnos más en la niebla. Nos acercamos al espinazo del diablo. ¿Te refieres a esos peñascos que parecen el espinazo de una bestia? Sí. Los españoles lo llaman el espinazo del diablo. ¡Los con todas las puertas! ¡La mayor! ¡Vamos! A ver, por aquí. Vale, tenemos que meternos por aquí, sí. ¿Qué dices? ¿Me están viendo dónde? What the fuck? What the fucker. ¡Han tirado a la... ¡Cuidado, coño! No, 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 no. Vale, ahora otro barquito ahí. Este sí que nos va a ver ya. Como no venga a los demás, ya. No, tío. Es que me ve de pleno. Cuidado. Acabó. Hay que reventarlos, tío. Me sigue, ¿no? Pues ala, para ti. Mira, coño. Vale, a ver si se pone. Vale, pues no. ¿Va a girar por aquí o qué? Más vela, dadme, más vela. Amarrad un poco las velas. ¿Sabes qué? Que se pire. Que se ha quedado ahí. Pues ala, adiós. Adiós, muy buenas, chaval. ¿Dónde está el Hornigol este, tío? Ya estoy a punto de salir. Ah, no. Tengo que entrar a la tope aquí. No sé si ponerlo esto cuando lo encuentre. Porque es que me voy a liar aquí a barquitos que no veas. Creo que sí, eh. Va a ser mucha pérdida de tiempo aquí todo esto. Vale, perfecto. Ya lo he encontrado. Vale, tenemos que reventarlo, ¿no? Mata a Benjamin. Venga, va. Corre, corre. Mira, por Dios. Ahora me va a reventar el otro. Vale, esto lo voy a frenar así. Venga, va. Perfecto. Guau, es que encima me persigue un asesino de esos, tío. Barco asesino de esos asquerosos, tío. Aquí me quedo. Venga, vamos. Venga, va, va, va. Aquí es vulnerable, capitán. ¡Fuego! Vamos a conseguirlo. ¡Eso es un barcucho de mierda! ¿Por qué no muere? ¡Fuego! ¡Qué rabia, tío! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo tercero allí! Venga, va, que ya está casi. ¡Fuego! Conseguido. ¡Rasca! Venga, bien. Que si estoy dispuesto, dice. Lo cuelo este. Ja, ja. Venga, vamos. Oye, que ya lo he matado, que me estás contando. A ver qué pasa aquí. Con la lluvia. Toma. Ahora perseguirlo por la isla. Me voy a... Oye, hostia, se ha metido. Venga, ahí todos quemándose. Muy bien. Claro que sí. Como se notan los gráficos bajados, ¿eh? Con la lluvia, ¿los cojones? Parece esto... Hecho a mano con dibujitos. ¡Mata herni, girl! Para que se vaya la lluvia, por favor. ¿Se está alejando o qué? Aquí como no... No tengo que ir a... Un poquito a poco. Aquí voy a disparos, a saco y a todo. Estos son malos, ¿no? Estás persiguiendo al ciervo, pobrecito. ¿De qué va este? Tú ven para aquí, deja el ciervo, coño. Venga, vamos. Venga, va. Pues claro que sí. Toma. Se acabó. Me gusta más que el tuyo, Ben. El corazón de un traidor, que se cree mejor que sus compañeros. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos. Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas. No. Estos templarios son diferentes, ojalá lo comprendieras. Pero si mantienes tu rumbo actual, pronto te quedarás solo en el camino. Y acabarás... Y acabarás... En la horca. Puede ser. Pero ahora hay una rata menos en el mundo. Toma, chaval. Y eso me basta. Toma. Ven aquí, ratita. Ratita, ratita. Evitar entrar en combate mientras buscas a Jornio. Matar a Jornio con una asesina. Sí, claro. Y soy Superman, si quieres. Venga, hombre. Vete por ahí. ¿A quién dispara si no hay nadie? Han desaparecido de golpe y porrazo, ¿sabes? Pues muy bien. Anda, pero si hay gente allí. What the fuck. Ahí está mi barquito. Y la próxima misión... Ah, mira, rescata. Ah, pedazo. ¿Sabes qué pasa ahora mismo? Vale, la próxima misión está aquí. ¡Sí, venga! ¡Claro que sí! Ni no ni a no ni a. Y pretenderán que tú vengas aquí y estés en... En modo sigiloso de esto de mierda, ¿sabes? Que no puedas... Son unos flipados, tío. Vamos a La Habana. Voy a quitarme la búsqueda. Y voy a ir... Yo que sé, a hacer lo que pueda. Porque es que hay una torre a la izquierda abajo y otra arriba a la derecha. Se han flipado que te cagas. Se han flipadation que te cagáis, hombre. Me estáis contando. Por cierto, no podemos mejorar las espadas, ¿eh? Las cimitarras estas son las mejores que hay. Por lo menos las que más daño hacen. Luego están las otras que hacen menos daño. Pero te dan más velocidad. Pero claro, yo quiero daño. Yo quiero que de dos hostias mate al tío. No, las rameras inglesas, te lo aseguro. No, las rameras inglesas, tú. Tugaz, chiquilla. Vamos aquí. Vamos a quitarnos la búsqueda. Y rapidito me voy a ir a la próxima misión. A ver si es que lo consigo. Que esa es otra. Ahí va. Ahí va, ahí. ¿Puedo hacer que dejaras de perseguirte? ¿Ata, coño? No. Tururú. Venga. Doscientos pavos para ti. De nada. Quédate calle. No, aquí no. Aquí. Tra, acá, atrás. Vámonos. 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 Vámonos aquí. Te vas a alegar en el puto mapa. Claro que sí. Bueno, lo pongo cuando llegue. Si es que llego algún día, claro. Vale, estoy llegando. Estoy así por la costa un poquito. Ahora en zonas registradas. Ver que no haya ningún marquito. Vale, bien. Perfecto. Está libre. Uf, menos malo. Ahí va. Qué bonito. Toma el tiburoncillo, eh. Parece que era un tiburón. Tiburón, tiburón. Ni no ni. Y bueno, pues la torrecita esta que está aquí al lado. La intentaré pillar como pueda luego. Pero voy a tener que reventar un montón de barcos y pillar material. Mejorar el yactao. Yacto. Y bueno, me quedan dos o tres torres nada más. Me quedan. Para tener ya todo para mí. 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 Venga, vamos. A ver qué pasa. Ya se me empieza a labiar un poquillo. Tengo bastante lleno el ordenador. Uf, cuánta luz, por favor. ¿Ha muerto el cazador de piratas? Sí, yo mismo lo hice. ¿Por qué solo tú conoces lo que tantos quieren? Nací con el recuerdo de este lugar. Recuerdos de otro tiempo, creo. Como una... Como otra vida que ya he vivido. Me dejas igual que estaba, amigo. Explícate mejor. ¿Qué pasa? Otro día. Bueno, salvajes, ¿no? Después de ti, capitán. El sendero es peligroso. Pero si vas con una pistola juguete, por favor. Pues nada. El machote para adelante. Los maniquitas por detrás. Venga. Somos macho, macho, macho. Somos macho, macho, macho. ¿Qué pasa ahora con el lagueo? Cago en la leche. A ver. Despeja la selva. Eso. Que soy muy chungo. Cuidado. Despeja la selva, pero... ¡Hostias, tú! Colega. What the fucker. Despeja la selva. ¿De qué? ¿De los monos esos que han sonado? ¿O de aquí asesinos, tío? Creo que hay templarios por aquí, ¿no? Pues mira. ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¡Hostia! Me cago en la leche. A ver si así... Los veo. ¡Anda, mira! ¡Coño! Son gente aquí como nativos de esos. Vale, ahí hay otro. Vale, está aquí el tío. ¿Sabes qué? Que lo marco aquí. El tío se cree que no lo he visto. Espera, lo estoy viendo. Soy especial yo. Muy buen, yo soy especial. Yo soy especial, yo soy especial. ¿Qué coño lleva este tío? Asca. ¡Hala! Es un... Es un puto maya de esos. No me jodas. Consiguen vivos. Venga, hasta luego. Ah, vale. Son solo tres. Mira, ya me queda ese trocito. Ese poquito. No. ¡Hijo de puta! Me cago en tu patria. En tu patria me cago. ¡Uy! Que me va a matar y todo el huevón, ¿eh? Le estaba dando a la F, pero no me dejaba, tío. Saquea munición. Ah, pues... Pues sí voy a saquear munición. Vale, despeja la selva. Vale, tenemos que seguir, ¿no? Diría yo que tenemos que... ¡Ay, va! Cuidado, ¿eh? Vale, tenemos que ir con esto así todo chungo. Mirando por todos lados. Por aquí no, ¿no? Ah, vale. Tengo que despejar estas zonas así verdes. Ah, y rojas. Y luego irme a la verde, ¿no? Creo yo. A ver, vamos a ir andando. Bueno, me fío yo. Voy bien, ¿no? Encaminado. A ver, tendría que despejar esto también. Presencia de guardias aquí, ahí, vale. Vale. Cuidado. Dale caña. Al huevón. Venga, para tu casa, chaval. Y el cocodrilation. Ahí hay otro. ¿Sabes qué? Que te vas a la mierda. Y tú también, lo siento. Pero no quiero que me mates. Recargamos. ¿La ha recargado bien? Corre. Me queda un guardia por... Vale, aquí. ¡No! He fallado, tío. A ver. Recarga. Voy a pillar la atalaya, ¿puedo? Pues esta... ¿Ha suenado algo por aquí? Ha suenado... Vale, ya la pillaré la atalaya. Tengo que ir para aquí. Ya la pillaré. Hay osos, eh. Cuidado. Cuidado que hay osos. Vale, este está muerto. Vale. Ajá, ahí hay dos. Vale, ahí hay tres. Márcalos. Aquí hay otro. Ojo de puta. Ah, es un mono, tío. El mono no te va a matarlo. Bueno, no. Venga. Ahí hay otro. Espérate tú. Quiero que me la líe ahora este. Vale. Puedo matarlo desde aquí. No llegó. Hasta luego, colega. Ah, que queda otro. Queda otro más. Me cago en la leche. ¿Dónde está el otro huevón? Queda otro más. Supongo que por aquí estará por allí escondido, ¿no? Ajá, te he visto, huevón. Ahí estás. Venga, hasta luego. Guardando. Ah, vale, mira. Estoy llegando camino hacia allí, ¿no? Otra vez despeja la selva. Pero cuánta gente hay en esta selva, por Dios. ¿Qué es eso? ¿Estos son normales o qué? Han salido corriendo los desgraciados. Ajá, ahí hay otros colgados. Y atalaya. Perfecto. Me viene muy bien. Por aquí no hay nada, ¿eh? Por aquí. Un mono, ¿no? Y un cocodrilo. Venga, sube. Eduard, sube. Eduard, Eduard. No digas que no puedes subir por aquí. Por favor, hombre. You vaciling me. You vaciling me. Venga. Tarito, 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 tarito. Me come la puchero. ¿Te puedes colgar del tío? ¡Ja! Pues no. Molaría, ¿eh? Tenía un puntito en el juego ahí, todo chulo. Assassin's Creed 4. Te puedes colgar de los tíos. Estos supongo que son piratillas que han ido por ahí buscando tesoros y cosas así. Y los han matado los... Los mayas esos. O alguna tribu que habrá por ahí escondido a tolocos. Agua, agua, caes en agua. ¿Qué? No me jodas. Ajá, vale, guay, perfecto. No sé si matar a este. Mira, a este primero, sí. Trucu, tru. Ahí va. ¿Qué te ha pasado? Vale, te has quedado aquí escondido. ¿Por qué se me pone así, tío? ¡Qué rabia, colega! Se me pone así la mierda esta, tío. ¿Por qué? A ver, el huevón, el chulito de turno. Ven pa' aquí. Venga. Este es el de la super cervatana, supongo. Porque son de los que te van mirando. Ajá, aquí hay más. ¿Qué hace ese? ¿Qué mierda hace ese, tío? Hostia, tú. A este me lo cargo aquí. ¡Zasca! Venga, hasta luego. Buenas noches. Vale, aquí hay dos más. Arriba no hay más. Arriba hay otro, mierda. Ahí hay otro, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué hace esto? Se vuelve loco, tío. Sube un escalón el desgracío y ya se vuelve loco, ¿sabes? Acojonante. ¡Eh! ¿Qué te he silbado? Ven pa' aquí, ¿qué te he silbado? Es la norma del juego. Ven pa' aquí. ¿Qué te he silbado? ¡Zasca! Venga. Ah, espérate tú, que tengo que matar a los otros. Que son presencias. Presencias internaturales. Hipernaturalations. Vale, a ver. Tres, dos, uno. ¡Zasca! ¡Ay, qué le he dado, pobrecito! Hostia, aquí está el otro. Venga, bien. Y aquí está el otro. ¡Zasca! Hostia, un cofrecito. Zona de búsqueda reducida. Ya lo sé. Toma. Puñetazo. Digo, patada. Es que soy tonto. No lo distingo. ¡Je, je, je, je! Vamos a matarlos. ¡A saco! ¡Tracatra! Formado. Formado. Muy bien. ¿Otra vez? ¡La última selva, vale! Despeja la última selva. Y aquí no te iremos ni dónde está Paquito Chocolatero. Aquí te buscas la vida tú solo, ¿no? Muchas gracias. Gentuza. ¡Ja! ¡Ja! Oye, qué cabrones. ¿En serio? No me indican nada, tío. ¿Por qué, eh? Qué mala gente, ¿no? ¡Wow! Tío, tú eres Spiderman, man. Tú eres Spiderman, tía. Nada mal rollo esta selva, eh. Cuidado. Nada mal rollete. Ajá, vale. Ya empiezan a salir. Supongo que es por aquí, ¿no? ¡Hijo puta! ¡Qué susto me ha metido! ¿Qué hago en tu padre? Pesa a la gente aquí jugándole a escondite, chaval. Venga, muérete. El dueño ya... Cago en su puta vida. Qué susto que me ha metido el cabrón. Ni el Outlast, macho. Ni el Outlast da tanto miedo. ¡Cojones! ¿Qué pasa? ¿Que te caes por poner la vista de águila? Joder, Eduard, tío. ¡Hostia, tú, cuidado! Mira, te ha dado, te ha dado. Joder. Te ha dado el cabrón este. Desgraciado, te ha dado. Hay un cofre, pero me da igual. Me da igual, ya soy rico, hombre. Bueno, va. Seguimos por aquí. Nada. Nada. Salta aquí. Sube. Salta. Nadie, nadie. Pues nada. A ver, allí tiene que haber alguien, ¿no? Por favor. Pues no hay nadie, tío. No hay nadie, tío. ¡Ay! Esto se mueve, solo. Muy bien, se mueve solo. Venga. Pues no pasa nada. Se mueva solo. Venga, va por aquí. Hostia, tú, estas piedras son del 3, ¿eh? De cuando fuimos con Desmon a no sé dónde, ¿eh? Atalaya, bien, está aquí. Vale, aquí hay un tío. Aquí hay otro. No, es un mono, ¿no? Eso. Ah, es un tío. Sí, es un tío, sí. Creo que es un tío. Espérate, tú. Voy a ser un mono y me cargo un mono. Pobre. Es un mono, tío. Es un pobre mono. No quiero matar a los monos, yo. ¿Hay un pavo ahí escondido? ¿En la paja esa? No, no. Ahí hay otro. Espérate que quiero marcarlos. Marca ese de lejos. Edward, por favor. Me da igual, venid todos. Me dais igual todos. Venga, venid aquí. ¿Qué hace? ¿Tú te crees normal esto? What the fuck? ¿Qué le pasa a este tío? Toma ahí. Huevon man. Que eres un huevon man. Perfecto. ¡Ahí va! Que viene el jefazo. El jefazo. Cuidado, el jefazo. Aquí jefazo, que te reviento. Atalaya. Buah, esa atalaya. Tengo que pillarla, sí o sí. ¿Qué? ¿Qué? Si no me has visto, huevon. ¿Qué disparas? Pringao. Anda. Te pa' tu casa ya, hombre. ¡Ah, que lo siga! Venga, sí. Venga, claro. Porque así... ¿Esto es el observatorio? Todo, este... Solo necesito una gota de mi sangre. ¿Y qué? Yo he hecho todo el trabajo, chaval. ¿De qué vas? Querría pillar la atalaya. No puedo, ¿no? Tengo que seguirla, tontaco, este. ¿Tengo que seguirlo o qué? ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? Venga, va. No, no me da tiempo. Da igual. Paso. La pío luego. Venga. No quiero... A ver si se va a joder la misión ahora. ¿Sabes? Ah, pues se quedaba quieto. ¿Qué pasa? Hostia, tú. Pero mira, Edward. Mira lo que está haciendo. Joder. ¡Coño! Dios, Roberts. ¿Te has vuelto loco? Al contrario, Edward. Estos perros habrían enloquecido al contemplar lo que hay tras la puerta. Joder. Pero tú... Sospecho que tú estás hecho de otra pasta. Ahora, coge ese cofre y tráelo aquí. What the fuck, tío. What the fuck. Eh. ¿Cómo lo pillo? Ah, vale. Sí, perfecto. Vale. Tengo que parar un momentation, pero ya estoy. Vamos. Señor Roberts. Tienes nombre de... Sucio y decrépito. ¿Eh? ¿Cómo que es sucio? No es como recordaba, pero han pasado ochenta milenios. Joder, chaval. Joder, chaval. Sandeces. Eso es imposible. Mira dónde pisas, capitán. Sí, sí. Debo admitir que estoy bastante sorprendido por esta nueva vocación mía y te resultará curioso saber que tengo mis propias normas de conducta. Un credo propio, ¿eh? Sí, para mantener la paz. Por ejemplo, no admito las apuestas en cubierta, pues provocan más conflictos que camaradería. La deserción en combate está prohibida. Y exijo a todos que mantengan su equipo y sus armas limpias y preparadas en todo momento. Muy sensato. La desobediencia se castiga con la muerte. Mira este lugar. Que te tiro. Hermoso, ¿verdad? Sí. Como sacado de un cuento de hadas. O uno de esos viejos poemas. Hace tiempo había muchas historias sobre este lugar. Historias que se convirtieron en rumores y luego en leyendas. La inevitable transformación de los hechos en mitos antes de caer en el olvido. Se está cansando este Edward, ¿eh? ¿Más frascos de sangre? Sí. Estos cubos contienen la sangre de gente antigua. En su tiempo fue una raza maravillosa. Cuanto más hablas, menos entiendo tus palabras. No espero que lo hagas. Pero recuerda una cosa. La sangre de esos frascos ya no vale ni un real para nada. Algún día puede que eso cambie. Pero no será ahora. Hemos llegado. Coloca el cofre justo ahí. ¿Lo pones tú solo o yo mismo? Ahora yo mismo. ¡Qué pasa, qué pasa! ¿Qué es ese ruido? Viene la gorda. Cuidado. Dross. Contrólala. Ah, sí. Una medida de seguridad. Ajá. Un momento. Equipo la espada. No me deja, tío. Ya está. Ahora toca la frente de la calavera y se ha calmado. Entonces, ¿qué es este lugar? Se estaba bajando eso, ¿eh? Imagínatelo como un catalejo como el que llevan los marineros. Sí. Un dispositivo capaz de ver a grandes distancias. Oh, ¿la va a señalar algo esto o qué? ¿Una ubicación? ¿Sí? ¿Sí? Esto es brujería. Oh. No, es el señor Jack Rackham. En alguna parte del mundo, en este mismo instante. Nasau. ¿Esto está sucediendo ahora? ¿Vemos a través de sus ojos? Sí. No lo sé, Jim. No tengo ni idea de pilotar barcos. No es trabajo para una mujer. Pamplinas. Conozco a docenas de damas que saben anudar velas y girar cabrestantes. Pero ese no es Rackham, ¿eh? Es Mary y la Annie. ¿Veis a luchar con un sable y a usar una pistola? Eso y mucho más. Pero debes desearlo y esforzarte. Para tener éxito, esto no se puede hacer a medias. ¡Eh! ¡Chico! Estás intentando ligar con mi moja. ¡Ah, vale! ¡Apártate! ¡O te rajo! Que ellas eran tripulantes de... ¡Cierra el pico, Zascandil! ¡No te atrevas a llamarme, chico! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¡Chico! ¡Pelea, pelea! Tampoco curioso. Probemos otro. El gobernador Goods Rogers. Venga, va. Goods Rogers. O sea que la Mary y la Anessa estaban en el barco con Rackham. O sea, eran como sus soldados. A ver, Goods Rogers, ¿qué pasa aquí? No sé si llevo ya más de 30 minutos. No lo he puesto esto ahora. Es una idea audaz, pero debo meditarla detenidamente. Debe sugerir una declaración de lealtad a la Cámara de los Comunes. Un juramento, un gesto. Y una simple gota de sangre ceremonial del dedo. Eso es todo. Puede que los ministros me den problemas, pero debería ser fácil convencer a la Cámara de los Lores. Adoran la pompa y la circunstancia. Exacto. Diles que es una muestra de lealtad al rey contra esos asquerosos jacobitas. Creía que iba a decir japoneses. Sí, muy bien. Ah, estos templarios. La clave está en la sangre. Debéis conseguir una muestra de cada hombre. Debemos prepararnos para el observatorio. De acuerdo. P-E-R-fecto. Se podían omitir los hologramas, pero os he dejado para saber qué iba a pasar. Un artilugio valioso, ¿no? Sí. Brujería, eso es lo que es. No tanto. Todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo son cosas físicas. Antiguas, sí. Pero no sobrenaturales ni extrañas. Con esto seremos los amos del océano. Coño, que le pega. Oh, qué ambición. What the fuck. Hijo de puta. Cuídate por muerto, Robert. Siempre me ha caído mal. Mierda este. Hay una salida. Nuevo objetivo. Joder, Mike. Joder. Casi 40 minutos llevo, ¿eh? Pero... Creo que voy a terminar de aquí este capítulo saliendo, ¿sabes? A ver, por aquí. Anda, pues sí llegas. Muy bien. Ajá. Supongo que es para allí. ¡Zasca! Muy bien, Eduard. Tenía que haber pillado la puta atalaya, tío. En serio. Ahora me pillaba la atalaya y sabes que... Ah, no te dejan. Oh, sí te dejan. Ah, no me dejan. Mierda. Es que soy un tramposete. Soy un pirata. Soy un piratilla. Quería hacer trampa así, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Oye, ¿por dónde coño se sale aquí? Ah, muy bien. Soy muy listo yo. Soy muy listo. Me voy para el lado contrario. ¡Llegas, tío! ¿Dónde que te parió? Venga, ahora sí llegamos. ¡Me están mostrando la luz! La luz de Jesucristo. La luz de Jesucristo. Venga, muy bien, Eduard. Kenway. Hemos tardado, pero no pasa nada. No pasa nada. Está moviendo todo, ¿eh? ¡No! ¡No, no, 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 no! You vacill in me, ¿no? You vacill in me. ¿Para allí? A ver si podemos romper esto, le jodemos todo ese jodambre. ¡Pam, pip, pum! Ah, vale, ha mirado el solito para allí. Pues muy bien. Vale, muy bien. La salida está allí. Ahí está la salida, pero... Se avanza desde aquí. Tenemos que avanzar desde aquí. Digo yo, ¿eh? ¡Coño, es la primera vez! O sea, casi... No creo que le quede mucho al juego, ¿no? Es la primera vez que te ponen eso. Saltito de un lado para otro, sí. ¡Coño, eh! ¡Coño! ¡Oh, me da un fragmento! ¡Sí, sí! Ah, estamos saliendo muy bien. ¡Ja! Eres el puto amo, Eduard. El puto amo. Muy bien. ¿Cuánto le quedará al juego, tío? Estaba al sesenta y algo por ciento de completo del juego yo. Por eso no sé cuánto le quedará. Pero esto parece ya como un finalillo, ¿no? ¿Ajá? Pues por aquí mismo, venga. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que no veo nada. No veo nada. ¡Hala, que me mato! What the fuck. Casi me mato, tío. Y no, has pillado la tala ya. Me cago en Jesucristo, tío. Hola, toda la sangre, ¿eh? Qué guay. Está herido, tío. Sobrevive. ¡Guau! Collegation. A ver cuándo acaba la misión, coño. Estoy aquí dos horas. No me dejan andar. Muévete, coño. ¡Eh, ayúdame! ¡Coyo, que se me... Me estoy muriendo. ¡Eh, huevones! ¡Huevones, huevones! Píllate la espada, tío. Por si acaso. Hay un cofre. Tío, puta. ¡Coño, chaval! Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. A ver. ¿Me atacáis o no? Cuidado, el combate para generar salud. ¿Qué? No me ha dejado. Cuidado ha huido, Eduard. ¿Eh? Es lo bueno de la democracia. Muchos votos valen más que uno. Joder. Podrías navegar conmigo, pero... Con un temperamento como el tuyo, acabarías matándonos a los dos. Me jodas que muere ahora, Eduard. Sé que el precio por tu cabeza es generoso y pretendo reclamárselo al rey. ¿Has... ¿Has visto el interior de una prisión jamaicana, chico? ¿Qué hijo de puta? Dime. Qué mal me cae el puto sabio este Robert de mierda, tío. Lo tenía aquí delante y lo rabe vivo. Hombre, por favor. No tiene vergüenza, muchacho. No tiene vergüenza. Era un mierda. Venga, vamos. ¿Qué pasa aquí con la misión completa de Ichon? Siguiente Ichon. Ala. No sé si saldrá otra secuencia ahora, así que nos deje... Ahí, ahí, ahí. ¿O qué? Este capítulo largo, largo, ¿eh? Muy largo. Intentaré recortar algo del vídeo. Yo qué sé. A lo mejor recorto algunas cosillas. Es que si no voy a estar aquí 80 horas, Assassin's Creed. Ahí va. Ahí va. ¿Qué es esto, tío? Está mareado nuestro personaje sujeto de 17, ¿no? Me pa' leche. Me pa' leche a mí. ¿Estamos encerrados? Esto no es nuestro... No es nuestro despacho esto, ¿eh? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Si sientes ansiedad desde el Mirazolam, se te pasará. Siento todo esto, pero hemos tenido tantos problemas de seguridad que hemos tomado medidas drásticas. O sea, que me ha drogado. Y... Olivier ha desaparecido. Oh. Se fue a Chicago hace dos días, pero... Nadie lo ha visto desde entonces. Oh. Sé que parece excesivo, dado nuestro alto acceso de seguridad, pero... Tenemos un compromiso con nuestros accionistas, pero te compensaremos cuando encontremos al hacker. Descanso un rato, ¿vale? Y si te apetece, consigue algunas imágenes más. Lo estás haciendo genial. Ya te enseñaré lo que hemos hecho con tus imágenes. Cuídate. Ajá. Lola. Vaya. Te han arrojado al hoyo. Los jefes templarios no quieren correr riesgos. Creo que debemos borrar las huellas que hayas podido dejar. Ajá. ¿Has oído eso? Creo que te acabo de dar acceso de seguridad de nivel 3. Pues gracias. Venga la sala de seguridad y usa las cámaras para ver la puerta de la sala de los servidores. Por desgracia, Melanie está ahí ahora, así que deberás actuar en cuanto la saque. Sí, sí, pero... Próximo capítulo, ¿eh? Pero soy jefe de informática y sería sospechoso. Es mejor que lo haga alguien que esté encerrado. Vale, sí, pero lo voy a dejar por aquí porque ya se hace muy, muy largo. Así que nada, hasta la próxima. Eh, hola, soy Justin Kyber. Eh, eh, ¿cómo? Que ya se ha acabado el vídeo. Ah, ha, 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 ha ¡Gracias!